Hola, soy Usúa de Farmacio Leizola. Hoy vamos a hablar del colesterol. El colesterol es una lipoproteína fundamental para el correcto desarrollo del organismo. Interviene en la síntesis de vitaminas como la vitamina D y es propulsor de hormonas como las hormonas sexuales. Pero cuando el colesterol se encuentra por encima de los valores estipulados se convierte en un factor de riesgo, en un factor de riesgo cardiovascular. Lo ideal es que el colesterol total se encuentre por debajo de 220, pero más que el colesterol total es saber cuánto tenemos de HDL o colesterol bueno y cuánto de LDL o colesterol malo. El colesterol bueno es un agente cardioprotector, mientras que el colesterol malo se oxida con facilidad, se deposita en las arterias originando la placa de ateroma que dificultará el paso de sangre. También hay otras lipoproteínas que son los triglicéridos que también aumentan el riesgo cardiovascular. El colesterol tiene dos orígenes. Un origen es exógeno, es decir, lo aportamos a través de la dieta, y otro es el origen endógeno, que lo fabrica el hígado en la función enteroepática cuando dormimos, por la noche. Un tercio del colesterol es sólo el que viene de la dieta y dos tercios es el de la síntesis endógena que fabrica nuestro hígado. Hacemos mucho hincapié en la dieta, pero nos olvidamos que el hígado, que es una glándula fundamental en el organismo y que contribuye a detoxificar nuestro organismo, pero es el que forma dos terceras partes del colesterol. Por eso es importante que dos o tres veces al año ayudemos a nuestro hígado y depuremos nuestro hígado a base de sustancias naturales con plantas y oligoelementos. Plantas como la alcachofa, el boldo, el cardomariano y oligoelementos ionizados que intervienen en todo el metabolismo hepático. Con todo dos o tres veces al año mejoraremos nuestra salud. Y esto es todo por hoy. Hasta pronto. Aquí te invataas con la agua y el on más.